Bueno, estamos cada vez más cerca del 7D, no sé que va a haber alguien, va a poner el oso yo y el domingo que viene, no sé. Bueno, a nosotros nos quedan dos, este programa y dos más. Bueno, 7D en unos días, el 15D el Tribunal del Mar falla por la fragata, el 27F es el plazo para que Argentina presente una propuesta a los fondos buitres. Yo creo que en realidad el gobierno espera que llegue el 21D, que es el día del fin del mundo maya, y que termine todo esto. Ahora, no todos piensan en las fechas inmediatas. Máximo, por ejemplo, estaba pensando en octubre del 2013, pero no por las legislativas, sino porque es el lanzamiento de la PlayStation 4. No sé si vieron que Máximo se compró una casita. Es la tapa de noticias. ¿La tenés por ahí? A ver la tapa de noticias de esta semana. Mirá, ahí está. La chacrita de 2.200.000 dólares de Máximo K. Es una casa que el otro día Luciana Géuna contaba en la radio que la resultaba conocida porque habíamos estado haciendo imágenes en el mismo cante de la casa de Bebido, que es un poquito más chica que esta. Hubo un comunicado de la Cámpora, rarísimo que la Cámpora hablara de este tema, pero bueno, salió a decir que no era la casa de Máximo. Nosotros sabemos por otras fuentes que sí es la casa de Máximo. Es más, la familia Gronaise, que es la que le vendió al testaferro de Máximo, está bastante preocupada con este tema. Es una casa que tiene 5 hectáreas, una casona bastante grande y un amarradero. Ah, y ¿sabés quién paga las expensas ahí? San Felice, que era el socio de la inmobiliaria Kirchner Máximo, etcétera. O sea, más claro que eso es de Máximo increíble. Pero bueno, se ve que Máximo necesitaba una casa más grande porque Santa Cruz jugaba a la Play, pero desde que se compró la Wii, el espacio no le da. Miremos el lado positivo. ¿Qué sé yo? Estando en Zárate, que es donde está la casa. No tiene que usar el avión presidencial para ir al hospital. Solo con una limusina y 10 coches de custodia el tipo se arregla. Esta semana Cristina dijo, venimos pagando puntualmente desde 2005. Se refería a la deuda, porque en realidad los jubilados los vienen cagando desde siempre. Esta noche vamos a hablar del tema del PAMI. Y ahora en su último discurso Cristina lo llamó a los jubilados buitres. Mirá. Eso que durante 12 años, donde la gente no se podía jubilar, donde los haberes mínimos eran irrisorios, donde la responsabilidad estaba, en las AFJP no se registraba ningún juicio contra las administradoras de los fondos de pensión. Bastó que las tomara el Estado para que se desataran las cataratas de juicio. Es como que... Yo digo siempre que... Porque últimamente se ha hablado mucho de jueces buitres y fondos buitres, ¿no? Carancho. Yo digo que los buitres y los caranchos no están solamente afuera. Hay también desafortunadamente adentro y muchas veces se lanzan sobre el Estado. Bien. Lo curioso de esta historia es que la madre de Cristina le hizo juicio al ANSES en el 2010 y lo ganó. O sea, mamá buitre. Es raro. Mamá buitre reclamó la actualización de su pensión. Ella cobra una pensión desde la muerte de su esposo, Eduardo Fernández, desde el 82. Y reclamó, como tantos otros jubilados, el pago retroactivo y los intereses por haberes mal percibidos. El expediente se llama Wilhelm, que es así como se llama mamá buitre, Wilhelm Ofelia Ester contra ANSES sobre reajustes varios. O sea, que se ve que se olvidó de esta parte. Y obtuvo sentencia a favor de la mamá de Cristina el 3 de diciembre de 2010. Bueno, Cristina se disculpó y dijo que su mamá hizo esto porque cuando era joven leía Clarín. La Presidente suspendió su viaje a la cumbre de Luna Sur por un tema de lumbalgia. Se ve que le duele la espalda. Presidente, para evitar el dolor de espalda, no hay que cargar cosas pesadas, ¿me entiende? Como por ejemplo Vudú, Timerman, Garret. Y tampoco puede seguir llevando a UPA máximo. Dígale que ya está. Tiene 34 años, ya está. Mire la casa que se compró. Igual es raro, ¿no? Porque todo se agacha ante Cristina y a la que le duele la espalda es a ella. Es una cosa curiosa. Y la otra perlita de la semana fue otro discurso de Cristina en el que dio una definición muy rara de la palabra democracia. Mírala. Porque las formas democráticas son las que se dan en las elecciones, son las que se dan en los debates democráticos en los congresos cuando se discuten proyectos y bueno, y se obtiene una mayoría y alguien gana y alguien pierde, y quien gana tiene derecho a llevar adelante tanto en las elecciones como en sus debates parlamentarios los proyectos. Y la minoría, el derecho a ser escuchada, como todas las minorías, pero también el deber de escuchar lo que dicen las mayorías porque eso es el verdadero ejercicio de la democracia. A ver, Alicia Kirchner, después de este discurso, hizo como una síntesis y tuiteó lo siguiente. Las minorías tienen el deber de escuchar a las mayorías. Esa es la democracia. Cualquier persona diría que es exactamente al revés. La democracia está para defender a las minorías de las mayorías, porque las mayorías se defienden solas. O sea, si no, ¿qué pasaría? Los judíos tendrían que haber escuchado a Hitler, ¿se entiende? Los negros tendrían que haber escuchado al Ku Klux Klan. No es eso la democracia, no es siempre que las mayorías le pasan por arriba a las minorías. Se supone que las mayorías y el Estado tienen que cuidar de las minorías y escucharlas también. Para eso está la democracia. Es exactamente al revés. Es muy loco que lo hayan dicho así, porque en realidad es como un sincericidio. Es como una frase ingenua que desnuda el concepto de poder de los K, que sería, como somos mayoría, jódete. Esta es la democracia. O sea, si hay elecciones y ganas vos, nos jodemos nosotros. No es un pensamiento muy elaborado, ¿no? Pues para eso, que cambio de constitución, uno compra una calculadora y ya está. Al que le dio más, le dio más. No es así. Bien, el otro día pasó algo insólito, que es que la Cámara Federal, Civil y Comercial denunció ante la Corte que el gobierno los aprieta con las recusaciones, con denuncias penales. Vieron entonces el tema que está pasando, que recusan todo el tiempo a los jueces hasta que encuentren algunos que firmen contra el Clarín. Es lo que viene pasando ya hace un tiempo. Esto suena técnico, pero fue muy importante, porque es la primera vez en, no sé, 40 años o creo que siempre, que una Cámara se queja ante la Corte porque los están apretando. Esto no había pasado nunca antes. Y la respuesta de Zaffaroni fue increíble, porque dijo que no hay presiones a los jueces, sino alegatos de oreja. Alegatos de oreja es una frase que se usa mucho en tribunales cuando, por ejemplo, un abogado de una de las partes va y le dice algo en la oreja, es una metáfora, le dice algo en la oreja al juez. Ahora, una cosa es, tratando por supuesto de influirlo, una cosa es un abogado y otra es que el alegato de oreja te lo haga el Ministro de Justicia o el Jefe de Gabinete o el Procurador. El juez de primera instancia del caso Clarín, por ejemplo, denunció que tiene un auto enfrente de la casa y que vigilan a los hijos. ¿Escuchá lo que te estoy diciendo? Ok, Zaffaroni, esas no son presiones, son solo sugerencias intensas. Cuando echaron a Riggi, por ejemplo, por la causa Chicone, no fue una patada en el orto, fue un alegato de nalgas. Y las chicas de los departamentos de Zaffaroni no eran putas, eran chicas de vida alegre, corta y divertida, digamos. El domingo pasado, no sé si te acordás, te mostramos los vales de gastos del canca Gullo en la legislatura, llamado desde entonces Juan Carlos Dante Champagne Gullo, porque el tipo se chupaba una o dos botellas de champagne y pasaba a los vales como un cara dura, Gullo, como gastos. Entonces es que encontramos que a Dante Champagne, en febrero del 2011, le dio positivo el control de la alcoholemia. Obvio, si se la pasa chupando. Ahí tenés el recorte, mirá. Habló el diputado que dio positivo al control. Es normal, dijo el abogado. Gullo, nosotros te garpamos... ¿Cómo? ¿Qué fue eso? Nosotros te garpamos el yandón, pero por lo menos vos pagate el taxi para pegar la vuelta, digamos, hagámoslo un poco más. Bueno, ¿te acordás que también hace poco le había dado positivo el control a la mina del INDEC? ¿No? El control de alcoholemia. Bueno, parece que se está formando el nuevo grupo K que se llama Unidos y Mamados. Nuestro amigo, amado Vudú, más que nada amigo de Guiñazqui, que es mío, empezó la semana festejando sus 50 años y se fue a bucear en un avión privado. Hoy lo contaba Alejandro Bonestey en su columna de Clearing. Se fue a bucear en avión privado a una playa del sur. Míralo. ¡Ale, ale, mesami! Soy Jacques Vudú y voy a contarles los secretos del fondo del mar, que son los únicos secretos de los que les puedo hablar, porque si les hablara de otros, seguro que voy preso. Vengan, acompáñenme. Me encanta, me encanta el fondo del mar, sobre todo las ballenas, porque la gente cuando las ve les dice igual que a mí, Miguel Chorro, Miguel Chorro. Oh, pero ¿qué veo acá? Un calamar, seguramente enviado por el grupo Clarín. Trata de ensuciarme con su tinta este calamar. El fondo del mar también sirve para esconder valiosos tesoros, como el que yo tengo junto a mi amigo Van der Ruele. Hoy está vacío. Y bueno, no hay nada que hacer. Es que últimamente hay tanto pirata suelto que uno ya no puede ni confiar en los testaferros amigos. Bien, ahí lo veías a Jackson Voodoo en el fondo del mar. En realidad parece que no se fue al fondo del mar por su espíritu aventurero, sino porque ahí es el único lugar donde no lo putea nadie. Después habló del documento de la iglesia, Voodoo. Increíble. ¿Qué documento? Dijo. En realidad no fue un error de Cristina haber preguntado qué documento, sino la inercia. Digamos, ya a Voodoo le quedó, ¿me entendés? ¿Qué Van der Ruele? ¿Qué Chicone? ¿Qué testaferro? El tipo no conoce a nadie. ¿Qué Colorado? ¿Qué Harley Davidson? ¿Qué Puerto Madero? Quedó así, pregunta eternamente. La canasta de Navidad aumentó un 24% respecto al año pasado. Moreno parece que lo apretó a Papá Noel y le dijo que si no mojaba los precios se van a meter los juguetes en el orto. No sé si acuerdan que la semana pasada Sabatella dijo que Telefe no es de Telefónica de Argentina, sino de Telefónica de España. Y que Telefónica de España no tiene nada que ver con... Es increíble lo que dijo, pero lo dijo así. Que no tiene nada que ver con Telefónica de Argentina. Que son otras empresas. Y que entonces por eso Telefónica, digo Telefónica, está ajustado a la ley de medios. Entonces no tiene que hacer nada con ellos. Bueno, ahora te vamos a mostrar, en un tape que sigue, la relación directa que hay entre las dos Telefónicas, que es obvia, pero bueno, también de personas que las manejan, con datos que ellos mismos publican. Mirá. Luis Blasco fue presidente de Telefónica Media de España, la controlante de Telefe, y de hace dos años es presidente de Telefónica de Argentina. Blasco tiene buena relación con el gobierno y fluido contacto con el corcho de Cozimarro, debido a Valmedina y Moreno. Una vez al mes está en las reuniones de directorio de Telefónica. También tiene buena onda con los artistas del canal. En los premios Tato, Campanella, Cristina Pérez y el productor de graduados le agradecieron. A Luis Blasco, a Paco Mármol. Telefe es mi casa. Paco Mármol, Luis Blasco. Y por supuesto a Luis Blasco de Telefónica, que nos apoya permanentemente. Por si fuera poco, en su perfil en la red social LinkedIn, Luis Blasco se presenta como presidente de Telefónica de Argentina, pero también como representante del accionista en Telefe. Hay más. Juan Baener fue director de marketing y luego presidente de Telefónica de Argentina. Hoy es presidente de Telefe. Rodríguez Zarco es Relaciones Institucionales de Telefónica Argentina y maneja la logística de seguridad de Telefe y de Telefónica de España. Los laderos de Blasco son Paco Mármol y Rodríguez Zarco. Jorge Pérez Bello, expresidente de Telefe, pasó en 2008 a trabajar como director de multimedia de Telefónica. Un cable de Telam del 9 de febrero a las 19.38 dice que Telefónica reemplazó a entonces CEO de Telefe, Belo Puigdurán, por un hombre propio, Juan Baener. Dice que Puigdurán ha sido requerido para integrarse en el área estratégica de la compañía en Madrid. Telefe pertenece al grupo Telefónica, dice Telam, y por esa razón Baener fue puesto a cargo del canal. ¿Entendieron? Telefónica no tiene nada que ver con Telefónica. ¿Ok? Telefónica es otra empresa. Y Telefónica de España no tiene nada que ver con Telefónica de Argentina. Es increíble, ¿no? Los gerentes de una empresa, los gerentes pasan de una empresa a otra como si nada, y sin embargo desde el gobierno interpretan que las dos Telefónicas son cosas distintas. Que alguien le avise a Sabatella que parece que son parecidas. Aunque sea que pregunte, qué sé yo. Y la pelea de la semana, sin duda, lo más importante fue la pelea entre Ricardo Ford y la sueca. Sueca, obviamente te re-bancamos a vos. O sea, es que Ford acusó a la sueca de hacerse famosa por un video secreto. Obvio, él puede acusar porque Ford se hizo famoso por sus investigaciones en energía atómica. Y por su interpretación de Hamlet haciendo dúo con Kenneth Branagh en una película inglesa. Sueca no le desbola. Mirá, ¿sabes qué pasa? Ford no te banca porque vos haces algo que él nunca hizo. Vos laburás. Vos laburás. Y al tipo le da asco a la gente que labura. ¿Me entendés? Vos no le daste nada de nadie. El tipo no te entiende. Esta noche vamos a hablar del PAMI. Está peor hoy que con Matilde Menéndez. Eso te dicen los empleados del PAMI. Los vas a ver a la noche. Hay ambulancias que no llegan. Hay remedios truchos. Hay ñoques de todo tipo. Y también estuvimos, después de su liberación, y eso es en el fondo una buena noticia, dentro de todo el farro de cosas, con María Obando. ¿Te acuerdas de María Obando? La señora estaba presa. Bueno, ¿te acuerdas de esa historia? Esta noche todo esto va a pasar en periodismo para todos y todas. El único programa en 7D. Dale, vení. Hay que ver gente que nos manda los facios. Yo estaba mirando cómo daba el saco que nos robé a Yudica en cámara. Parezco el logo nuevo de TM, ¿viste? Una cosa así como celeste. Y también hago juego con el logo general, digamos. Así es, bien. Acordate que si nos querés mandar tu facio, podés hacerlo a ppt.com. Si querés ver el programa por la web, en las provincias en las que estamos censurados, podés hacerlo, o en las otras, podés hacerlo en www.el3ctv.com.ar. A ver, María Obando. Vamos a abrir con eso, para abrir con una buena noticia. Yo hace muchos años que soy periodista. Empecé a los 14, imagínate. Muchos años. Nunca me había pasado de darle la mano a un entrevistado. Nunca me había pasado eso. Y yo no sé si vos te acordás de darle la mano, de agarrarle la mano, ¿me entendés? Y yo no sé si vos te acordás, pero en un momento de la nota de María Obando, hace un par de semanas, me pasó eso, al final. Y ella se puso a llorar, y a mí me conmovió mucho la situación, y salimos todos de ahí realmente conmovidos. Yo escribí el otro día en el diario sobre esto, y obviamente lo tuve presente durante toda la semana, porque mucha gente me habló de lo de María Obando. Voy a quedar en algún lugar común para presentarte esa nota, pero es que María Obando no es el único caso. Varias veces a lo largo de este año viajamos al interior, y yo vengo diciéndote que en el interior parece que la democracia no hubiera sucedido. Siguen siendo familias feudales que se alternan en el poder, sigue habiendo un clientelismo increíble, y siguen pasando cosas como las que te venimos mostrando, ¿no? Provincias con el 70% de la gente sin agua, otras con un montón de gente sin laburo, indios a los que los cagan a palo, eso es el interior. O sea que el caso de María Obando en realidad es un caso que es representativo de muchísimos otros que no se conocen, o que no llegamos a conocer. Y hay algo que dijo el abogado defensor cuando fuimos a verla a la cárcel, que me quedó, que es que este Estado, nuestro Estado, el Estado argentino, se dio cuenta que María Obando existía recién cuando la metió en cana. Antes no había recibido nada nunca. María Obando no sabe leer ni escribir. A mí es una cosa que, nada, a nivel personal me toca porque mi abuela no sabía leer ni escribir. La mamá de mi mamá. Y yo me enteré cuando tenía, no sé, 12 años. Es raro encontrarte con gente que no sabe leer ni escribir. Es más, yo le hice prometer a Obando que si ella, ella no nos debe nada, pero que si tenía algún agradecimiento hacia nosotros, yo lo que le pedía que hiciera por mí es que de acá a un año, le dije, a un año y si no te voy a ir a buscar yo, me escribiera una carta. Yo espero recibir de acá a un año la carta de María, que seguro este año va a poder aprender a escribir. Está en libertad. Y está en libertad por muchas cosas, por mucha gente que laburó, por Vilma Ripoll, que laburó muchísimo, por mujeres de su propia provincia que laburaron mucho, por 26.000, 26.000 personas que firmaron una campaña que hicimos en Radio Mitre de lo que se llama Amicus Curiae, un recurso que se interpone ante la Corte, aunque uno no sea parte del proceso, pidiéndole por esa persona que está siendo procesada. Y estuvo en Buenos Aires, al otro día de su liberación. Lo operaron, tenía cálculos, bueno, y ahora ya volvió a su provincia. Se llama María Obando. La tele a veces sirve para algunas cosas. Míralo. Y ahora viste a uno de tus hijos, ¿no? Antes de venir. ¿A quién viste? A Rocky. ¿Pero qué edad tiene ahora? Tiene siete. Va a tener ocho. Hola, mi papito. ¿Qué voy haciendo, mi nuna? ¿Cómo fue verlo después de tanto tiempo? Qué contenta. ¿Qué te dijo? Él tenía un poquito de vergüenza, pero no quiso arrimarse tanto por mí, más por la abuela, porque ya está tiempo con la abuela. ¿Se había enterado de todo lo que te pasó? ¿O no le contaron nada? No sé. ¿No sabés? No. ¿Y a los otros chicos no los pudiste ver todavía? No, no. Todavía no. El día anterior a que quedaras en libertad, ¿cómo pudiste dormir o estabas nerviosa y no sabías qué iba a pasar? El martes a la noche no dormí, porque era el miércoles, era el... ¿Era la sentencia? Sí. Solo Dios sabe, dije, que si me condenan o me largan, dije. Pero el miércoles me fui y dije, bueno, acá me dan mi libertad, dije. Voy a empezar una buena vida, voy a mejorar todo. Y sucedió. Ordenando su inmediata libertad, ¿Pensabas que iba a terminar así esto? Sí, siempre tuve fe que iba a salir de la cárcel. Primero dije, bueno, agaché la cabeza, dije, bueno, acá terminó mi vida, dije. Y después, cuando hablé con una compañera, ella me dio la fuerza y levanté de vuelta la cabeza. ¿Cómo se llamaba tu compañera? ¿Cómo se llama? Ana Escobar. ¿Y por qué estaba presa? Ella está presa por droga. Una de las notas, no sé si fue que lo dijiste al médico, al psiquiatra o qué, que vos no habías tenido amigos antes, que la primera vez que tenías amigos era ahí en la cárcel. Ahí en la cárcel, sí. ¿Y fue así? Sí, es así. ¿Y por qué no habías tenido amigos antes? Amigas no tuve porque mi marido no quería. ¿Manuel? Manuel Castillo. ¿Castillo? ¿Qué, no te dejaban? Yo no tenía que hablar con vecinos, ni tampoco hablar con una compañera que lleva a los hijos también en la escuela, ni con eso no podía hablar. Él sí sabía que yo hablaba con una persona extraña, veníamos en mi casa, por eso me pegamos. Nunca me decían por qué. ¿Vos con Manuel estuviste desde antes de los 15, de los 14? Sí. ¿Y cómo fue que apareció Manuel? O sea, ¿que lo trajeron tus viejos? Trabajaba en la misma parte que mi papá eso trabajaba. ¿Y cómo, qué te dijo, que él te entregó a Castillo? Exactamente. ¿Pero vos eras una nena de 14 años? Sí. ¿Y el tipo cuándo tenía? No sé cuántos años tiene, pero... ¿Pero era mucho mayor que vos? Mucho. ¿Y te casaste? ¿Confirmaste, no? Nada. ¿Te fuiste a vivir con él? Sí. Bueno, ¿y ahí te embarazás del primer nene? Sí, la primera buena. ¿Y tuviste nueve? Nueve. ¿Vos lo querías? Primero le quería antes cuando él no me empezaba a jugar. Después cuando me empezaba a jugar ya le odiaba porque me pegaba muy mal, me golpeaba mucho. Quería irme, pero yo pensaba, ¿dónde voy a ir a quedar con mi hijo? ¿Y con Castillo qué pasó después? ¿Te separaste? Vos te separabas en Paraguay, ¿no? Ajá, esos tiempos sí. Él amaneció nomás un día y me dijo yo me voy a Argentina. ¿Él se fue? Sí. ¿Y ahí tuviste dos pibes más? No. Junto con Demetrio tuve tres. ¿Qué pasó con Demetrio ahora? No sé. Él te vendió la casa, ¿no? Sí. Cuando vos estabas presa. ¿Y ahora estás sin nada? ¿Te quedaste sin nada? Nada, nada. ¿Qué tenías en la cárcel? ¿Un bolsito con cosas? Tenía solo mi ropa y nada más. ¿Demitrio no laburaba? No. ¿Y por qué? Y no le gusta el trabajo. ¿Y eras vos la que ponías todo para la casa? Y soy yo lo que tengo que trabajar. Escúchame en la cantera cuando laburabas. ¿A vos no te pagaban el sueldo? No. ¿Y cómo te pagaban? Me daban vales para mercadería y nada más. ¿Te alcanzaban o no te alcanzaban? No, no me he alcanzado. A veces no traigo carne. O dejar alguna cosa que... Por lo menos si traigo arroz, fideos, eso no puedo traer carne. ¿Y qué laburo hacías? Rompía piedras. ¿Y cómo las rompías? Con un martillo grande que se rompe piedras. ¿Y con eso rompías las piedras? Sí. ¿Ibas todos los días? Sí, todo el día. Esto es por tomado. Acá vivía María con sus doce hijos y su pareja. Hacía apenas tres meses que había dado a luz a su última hija cuando Carolina, de tres años, empezó a sentirse mal. Dejó a la beba al cuidado de sus hermanos, tomó a Carolina y empezó a caminar para llegar al hospital. Ella solo dijo, ay, me dijo, se me acuerdo muy bien cuando ella decía así, pero yo le tenía sujetando casi en la espalda. Después yo pensé que ella durmió, como se cayó. Después le volví a bajar así en el brazo, ya ella estaba, estaba dura. ¿Y qué hiciste? Le tuve que enterrar a Carolina. ¿Y cómo la enterraste? Con la mano. ¿Que buscaste un lugar y la enterraste? ¿Qué te pasa hoy cuando te acordás de lo de Carolina? Ahora cuando me acuerdo me duele. ¿Por qué será, digo yo, me pasó esto? ¿Por qué no me...? ¿Cómo no tenía plata? ¿Por qué tan lejos quedé del pueblo, digo? Vos estuviste un montón de tiempo haciendo dedo, ¿no? Para que te llevaran como tres horas, cuatro horas. Sí. ¿Y cuántos coches habrán pasado? Mucho, pero ni... Coches, camiones, micro, de todo pasó. ¿El micro no pasó nunca? No. Pero nadie me daba un bolillo. ¿Y de la cárcel ahora qué te acordás? Me acuerdo. Esta hora estábamos en la escuela. ¿Vos no sabés leer, no? No. ¿Vos sabés qué? Mi abuela no sabía leer tampoco. Y una vez yo me di cuenta cuando yo tendría 10, 12 años que no podía leer, ¿no? Que miraba la figurita del diario. Y siempre pensé, ¿cómo será cuando vos no sabés leer, no? Porque debe ser complicado vivir cuando no sabés leer. Sí. ¿A vos qué cosas se te complican al no saber leer? ¿Cómo hacés con los carteles de las calles o cómo hacés con...? Si me dicen, andá a tal parte y ahora, ¿qué hago? Digo, ¿por qué no se leo? ¿No te podés manejar? No. Totalmente no. ¿Y los billetes, si te das cuenta de que es cada uno, más o menos? La que me acuerdo mismo es 10 pesos y 2 pesos. Y el resto no me queda nada. ¿Los números más o menos los entendés? Algunos, pero muy poco. En la cárcel estuviste aprendiendo un poquito, ¿no? Ahí aprendí a hacer mis nombres y mi apellido. O sea que podés firmar. Sí. Pero te tienen que leer lo que firmás. Exactamente. Es triste uno no saber leer. Es complicado, ¿no? Sí. ¿Qué tenés ganas de hacer ahora? Bueno, están... en un lugar mejor, en una casa con mi hijo, eso. Y quiero aprender a leer. Eso es lo que quiero. ¿Quieres aprender a leer? Sí. Estaría bueno, ¿no? Si mañana algunos de tus chicos, los más chiquitos, te preguntan qué fue lo que te pasó, ¿no? ¿Por qué no te vieron en todo este tiempo y demás? ¿Vos cómo se los vas a contar? ¿Qué les vas a contar? No sé cómo empezarles para contarles. Está bien. O tal vez mi mamá eso ya lo habían decidido ya. ¿Por qué motivo? ¿Por qué hay presa? No sé. ¿Pensás que lo van a entender? Ahora, mientras que son chiquitos, no creo. Pero después, cuando sean grandes, tal vez comprendan lo que tú me sucedió. ¿Viste qué distinta está? ¿Qué distinta está, no? La actitud física, la manera de hablar. En un momento pasamos un tape de archivo de lo que hicimos en la cárcel. Y hablaba para abajo, estaba así, miraba. Parecía que no se acordaba de las cosas cuando estaba ahí. Bueno, y de hecho no se acordaba porque le dieron mal un medicamento en la cárcel y un medicamento para la epilepsia que era para otra cosa y le creó un despelote en la cabeza. Y cuando le preguntaba, salgo, hacía así para atrás y cerraba los ojos y no se acordaba de nada. Pero lo distinto que te pone la libertad. Ahora hablaba más fluido, ¿no? Tenía como un gesto de sonrisa en la cara. Ojalá le vaya bien a María. Y si está mirando, un año María, para escribir la carta. Si no, te vamos a buscar. Bien, otra historia de la que vamos a hablar ahora con Geuna y con Guiñazqui, el tema del PAMI. Te vamos a mostrar cómo está funcionando el PAMI. Cuando hablamos con muchos empleados de ahí, nos decían todos lo mismo. Nos decían, estamos peor que en la época de Matilde Menéndez. Hay desinversión, hay multiplicación de nombramientos, hay privatización de los servicios, hay demoras excesivas para conseguir turnos, hay falta de insumos y lo más escandaloso de todo, y vas a ver ahora un ejemplo concreto, es el servicio de ambulancias, que se tercerizó y es un desastre. Te vamos a contar también la historia de quien maneja todo esto, que es un pingüino que se llama Luciano Di Césare, el hombre que maneja el PAMI. PAMI, primera parte, ahí lo tenés. Ustedes saben, el PAMI fue históricamente caja de resonancias de las peores administraciones, de los peores escenarios. Nunca, nunca en toda la historia del PAMI. No, gracias a todos ustedes. PAMI de los jubilados. PAMI ya se ha presentado a la justicia. Y un cuidado muy estricto de los recursos que son de los jubilados. Estamos trabajando, la gente lo sabe, día y noche, para poder poner al PAMI donde tiene que estar. Hay algo que asocia a todas estas imágenes, que les da sentido y las potencias. 100 millones de pesos o 100 millones de dólares. Durante la década menemista, el PAMI fue una cantera inagotable de denuncias de corrupción y de gestiones polémicas. Yo sé que ustedes han confiado en todo momento en mí. Matilde Menéndez se llevó buena parte del protagonismo, pero... Yo estoy súper nerviosa. El tiempo pasa y borra las huellas. Hoy, con un llamativo cambio de look, Matilde asesora en materia de salud al gobierno de Evo Morales. Y también se la puede ver dando consejos de nutrición en un portal de internet. Les quiero contar algo que me dijo mi nieta. Yo tengo una nieta de 8 años, Sofía. Y me dice, abuela, ¿sabés una cosa? A Juancito, que es mi otro nieto, que tiene un año, le dieron helado. Otro de los históricos del PAMI es Víctor Alderete. No levanto las dos manos, porque el presidente suele decir, cuando levanto las dos manos estoy pidiendo UPA, así que levanto una sola. Aquel que construyó una casa en Ganillaco para estar al lado de la casa de Carlos Saúl, su jefe. La caída en desgracia de Menem lo obligó a vender esa casa. Y hoy se dedica a pintar al óleo, mientras espera la resolución de las casi 20 causas que todavía acumula en los tribunales de Comodoro Pi. Después, con la alianza, llegaría Cecilia Felgueras, hoy asociada a una importante productora de cine y televisión. Ya con Kirchner fue el turno de González Gaviola, que duró hasta que descubrimos que había nombrado a su esposa, Susana Vignoli, como asesora, junto a varios colaboradores. Colaboradores todos que figuraban en el registro del Veraz por liberar cheques sin fondos. En su reemplazo apareció Graciela Ocaña, y cuando la hormiguita fue nombrada Ministro de Salud, entró en escena Luciano Di Césare. Y así llegamos hasta hoy. Ahora el PAMI es un promotor y un protector de la salud. ¿Quién es Di Césare? Un pingüino santacruceño, médico sanitarista, de excelente relación con el jefe de la SIDE, Héctor Icazuriaga. Su actual pareja, Marta Cristina Fuentes Esparza, también trabaja en el PAMI, en el área de salud mental. Di Césare maneja un presupuesto de 26.000 millones de pesos. Una caja a la que ya echó mano el Gobierno de la Nación. Hasta la mitad de este año, la administración de Cristina había tomado 2.330 millones de pesos de la obra social de los jubilados. El PAMI le presta plata al Estado para financiarse. Así es, le presta plata al Estado para financiarse. Durante esta gestión también se multiplicaron los nombramientos y el gasto en salarios. Sin embargo, resuenan los reclamos por falta de especialistas. Desde el año 2007 que teníamos casi 11.000 empleados, hoy tenemos 15.000, pero nos faltan médicos, nos faltan asistentes sociales, nos faltan enfermeros. Y entonces esos empleados demás que se contrataron, ¿qué hacen? Y que lo explique Luciano Di Césare para que los contrató. Verdadero líder, un líder militante. En 2009, Di Césare lanzó una nueva agrupación kirchnerista denominada La Güemes, identificada con el coronel Martín Miguel de Güemes. La organización quedó eclipsada por el protagonismo de la cámpora, pero La Güemes, este año, hizo actos en distintos puntos del país. Yo he acompañado muchas de las políticas, digo, yo soy de los que dicen que este gobierno no hizo todo mal. ¿Y en el PAMI qué pasó? Y yo creo que Luciano Di Césare se empezó a rodear de algunos ineptos que hicieron que la gestión, tanto en lo prestacional médica, como también para adentro en el tema de los trabajadores, los recursos humanos, empiece a ser bastante lamentable. Di Césare, de bajo perfil, declaró ante la Oficina Anticorrupción tener ahorros por 95.000 dólares, 35.000 pesos y 235 pesos más. Quizás sea uno de los funcionarios kirchneristas más pobres en los papeles. No declara propiedades ni automóviles. Sin embargo, según el padrón electoral, Di Césare vive en una de las tres avenidas más caras de la ciudad de Buenos Aires. Se lo ubica en el primer piso de este edificio de la avenida Alvear al 1600. El valor de un piso en ese edificio oscila entre el millón y el millón y medio de dólares y el alquiler mensual en la zona llega a los 15.000 pesos. ¿Y esta gestión cómo la describiría? Mala. ¿Por qué? Porque tenemos déficit prestacional, porque realmente tenemos conocimiento de un montón de quejas de los jubilados con la atención, con turnos de 30, 60, 90 días. Rosario parece ir un paso adelante en las denuncias contra la actual intervención del PAMI. Las demandas por la privatización encubierta de varios servicios mantienen movilizados a los trabajadores y también a los beneficiarios. Esta era la guardia hasta el 30 de julio, por falta de enfermeros que nosotros veníamos reclamando, unieron un sector de internación transitoria con la guardia y la mudaron a un sector que no es operativo. Se hizo un acta paritaria donde el instituto se comprometió a nombrar a los enfermeros y a mudar la guardia en 7 días. Eso fue el 3 de agosto. Nunca la mudaron. Los policlínicos PAMI 1 y PAMI 2 concentran la mayor cantidad de demandas. La desinversión es evidente. Esto era el shop room, el shop room, donde uno venía con una urgencia, un lugar de fácil acceso. O sea, ¿ahora está cerrado? Ahora está cerrado. Es más, esto sigue más o menos con otro ambiente contiguo que se cerró y se hicieron oficinas. ¿Y la gente que se atendía acá, ahora dónde? Fue trasladado a otro sector, que es poco operativo y de difícil acceso. Y bueno, esto es donde funciona actualmente la guardia, con la mitad de un sector de la pasión. Esto era todo un sector de internación, de mediana complejidad, internación transitora. Al final, sigue funcionando como internación, más o menos 7 camas, a veces 9 camas, o sea, que se convive una internación fija con la guardia de shop room. Estamos esperando que se termine la obra, falta una etapa final, que son detalles pequeños. Y con burocracia, no se termina. No hay nadie, por eso pregunto. ¿Y si no, esperamos allá? Tiene que esperar a todos, para que el paciente lo ingrese a ellos. Gracias. Este es el sector de diálisis, que por respeto a los pacientes no vamos a ingresar. Lo que sí queremos comentar es que hay 20 pacientes nomás en diálisis, que el servicio no permite que ingresen más pacientes de diálisis, o sea, que el día que fallezcan, los 20 pacientes del servicio se cierra, porque no hay más pacientes para atender. Pero no se pueden sumar más abuelos. Sí, tranquilamente se pueden sumar más abuelos, lo que pasa es que no los suman, los llevan a empresas privadas. Estos son todos elementos que se van rompiendo y no hay elementos para arreglarlo. Entonces los tiran. No hay ni siquiera lugar para guardarlo, porque nunca hay elementos para repararlo. Ni siquiera hay personal para que lo pueda hacer. Estas son todas camas que se podrían utilizar en qué servicio, no sé. Estas son camillas para los pacientes que se movilizan de un servicio a otro para hacer rayos o para estar internados en la guardia. Yo soy farmacéutico de la tarde y se nota la falta de insumos y de medicamentos. No tenés pervinox, tenés que hacer un lavado pre quirúrgico y no tenés con qué hacerlo. ¿Hace cuánto que trabajas acá? Tres años y medio. ¿Como desde tres años y medio hasta acá? ¿Cómo ves la situación? No, antes había de todo. Ahora tenés que andar tapando agujeros. Esto nunca pasó. Lo que pasa hoy con el servicio de ambulancias es quizá el mayor escándalo y, sin duda, lo que más se enoja. Hace 15 días trajeron móviles nuevos y lo dejaron tirado acá. No están las llaves, no están en funcionamiento. Ya la dieron, la trajeron de capital y las tiraron acá. En Buenos Aires el problema se multiplica y la denuncia contra el servicio de ambulancias va camino a convertirse en un nuevo escándalo. ¿El PAMI tiene las ambulancias propias para hacerse cargo de ambulancias? Y bueno, si ustedes van a ver, van a encontrar varios galpones donde hay ambulancias a cero kilómetros, alguna inclusive hasta con las garantías vencidas, totalmente paradas y sin entregar. O sea, se compraron y no se usaron. No se usaron. Usted dice que fue a propósito para beneficiar a los privados. Y tengo que pensar que eso sí. En esta playa de estacionamiento de Avellaneda hay por lo menos unas 50 ambulancias sin usar. A eso se le suman la cantidad de vehículos rotos en el taller. En el taller tenemos exactamente, te voy a decir cuántas, tenemos 65 móviles para reparar. Y algunas están en las bases porque en realidad no tenemos lugar ya en el taller, porque estamos desbordados. En 2004 el PAMI tenía 295 móviles y 21 mecánicos. En 2007 tenía 343 móviles y 18 mecánicos. Hoy tiene 516 móviles y solo 9 mecánicos. Tantas unidades que no salen a la calle dejaron la puerta abierta para que Di Césare ordenara contratar servicios privados. Una lógica que había empezado a ser desterrada durante la gestión Ocaña. Tratábamos de emigrar de un servicio que estaba tercerizado a un servicio propio. Nos parecía que la responsabilidad de la atención del afiliado debía estar en el PAMI. Hoy la ecuación volvió a invertirse y la gran mayoría de los servicios del PAMI está en manos de empresas contratadas de manera directa por el PAMI a costo de unos 90 millones de pesos anuales. ¿Pero las empresas privadas hacen bien su trabajo cuando se la llama, van? En muchos casos había auxilios que estaban siendo por móviles nuestros y estaban facturados por las empresas privadas. Si no le mandan una ambulancia a alguien que la está pidiendo, obviamente hay una consecuencia. Y sí, yo creo que es abandono de personas. El caso de Nélida Oviedo es uno de esos abandonos irreparables. Juan Manuel lo hizo público la semana pasada en una carta de lectores publicada por Clarín. Recibimos un llamado de la administradora del geriátrico informándonos que Nélida Oviedo se sentía muy mal con espasmos bronquiales, problemas de respiración y que habían llamado al servicio del PAMI a la ambulancia. Realmente estaba en un estado bastante delicado, con bastante sufrimiento porque le costaba mucho respirar y la ambulancia no había llegado. Eso era... El primer llamado me dijo la señora Justina que lo hizo alrededor de las 15.30. Nosotros estuvimos acá una hora después. Y bueno, varios llamados hicieron y recién llegó nueve y media de la noche la ambulancia. Lamentablemente, unos minutos antes, media hora antes, había fallecido Nélida. Durante la tarde, cuando hacían los llamados al PAMI, ¿qué les respondían? Siempre lo mismo. La ambulancia está en camino. Usted me comentaba que ese día, a la vuelta de acá del geriátrico, había unas ambulancias estacionadas. Efectivamente. Constan en la carta de lectores con su número de patente y dominio y el logotipo del PAMI. Entonces me llaman... No sé, no tengo explicaciones para eso. Como estuvimos seis horas acá y acá a la vuelta, había tres ambulancias estacionadas durante toda la tarde. No tengo explicaciones. Si uno mira la performance del PAMI, de esta etapa, respecto a cualquier otra etapa de la historia argentina, la verdad que, aún sabiendo que tenemos para avanzar, estamos muy conformes. ¡PAMI de los jubilados! PAMI ya se ha presentado a la justicia. Hay algo que dejan todas estas imágenes y es la decepción de comprobar que no cambiamos nada, que no aprendimos nada. La cobertura del PAMI, una de las mejores obras sociales de las que se tenga memoria, de las que se tenga memoria, de las que se tenga memoria, ¿Vos sabés que veí ahí en el tape a González Gaviola? González Gaviola fue la primera denuncia de corrupción que hubo en el gobierno de Kirchner y la hicimos nosotros en el viejo día de cuando estábamos en América y nos costó estar 8 años afuera de la televisión. Después de eso América nos echó. Por supuesto, el gobierno en aquel momento había dicho que González Gaviola no tenía nada que ver con las irregularidades y al poco tiempo lo echaron, pero ya el programa no estaba en el aire y asumió Gracielo Caña, que era lo que veías en el tape anterior. El PAPI tiene 26.000 millones de mangos por año de presupuesto. 26.000, Pablo Buñazquez. 26.000 millones y recién veíamos uno de los entrevistados que decían no hay pervinox, pero obviamente el PAPI gasta mucho dinero en remedios, hay incluso mafias que se dedican a hacer dinero, a lucrar con los remedios que le recetan a los pobres jubilados que están algunas veces enfermos muy graves. ¿Cómo lo hacen? Le recetan mucho más medicamentos de los que en realidad necesitan, entonces los cobran las farmacias y también las drogarías. Si tenemos unas placas con algunos casos emblemáticos, bastante fuertes. Hay uno de los pacientes, AH. Sí, AH. No damos los nombres obviamente para cuidarlos, pero tenemos los expedientes en el PAMI, tenemos toda la documentación, las recetas. Si algún fiscal quiere actuar, obviamente le damos toda la documentación. Mirá lo que es esto, medicamentos se llaman Creón Forte. Sí, es por una enfermedad que se llama fibrosis quística, la dosis recetada, y esto está comprobado por el propio PAMI que necesitaba a la paciente, eran 17 cápsulas por día. Le dieron 34 por día en 7 años. O sea, le recetaban de más. Se dieron 43.435 dosis más. Obviamente la pobre señora no se las tomó, alguien las facturó y se las llevó. ¿Sabes cómo hacían? Tenemos las recetas. Le decían, en la receta dice 17, al lado le agregaban un 3, 173. Y aclaraban, vale por 173. Eso da 43.435 dosis y demás, y equivalen pesos en un cálculo conservador, obviamente, 127.264 pesos. Hay otro caso, tenemos otra placa, este es todavía mucho más escandaloso y multimillonario a la estafa. Son 3 hermanos de Neuquén, hemofílicos, que necesitaban tomar, necesitan quizás, factor 8.000 unidades. Antes del PAMI, porque estaban en otro lugar, tomaban 12 dosis por mes cada una. Una vez que entraron en este sistema mafioso e indignante del PAMI, 60, empezaron a tomar 60 dosis por mes cada una. En 8 años, estos 13.824 dosis y demás. Es un remedio carísimo, el cálculo también tomando el precio de estos momentos, y también porque hay más caros, tomamos uno quizás medio, la estafa es de 125.798.400 pesos. Esto fue durante 8 años, recién ahora, hace muy pocos días, ante tanta evidencia y tan rotunda, el interventor del PAMI dice Césare, y ni es un sumario interno. Todavía no hay culpables, pero durante 8 años, millones de pesos gastados... Estamos hablando de 2 casos, en realidad, hay muchísimos más, teníamos muchos más. Y uno de otra persona, tenemos muchos más, pero aparte hay muchos más. Y pensá que estamos hablando de casos entre 100.000 pesos y 125 millones, y solo estamos hablando de 2 casos, imagínate la cantidad de afiliados del PAMI. Sí, teníamos muchísimos más nosotros, e insisto, tenemos toda la documentación para darse la justicia cuando quiera. Es una obviedad decir esto, pero la guita que se llevan de algún lugar falta en otro, esto es lo concreto. Cuando uno dice la corrupción mata, hablando de 11 o hablando de otras cosas, está hablando de eso. No es que el tipo se raja a Centroamérica con la secretaria y esa plata no hacía falta. Esa plata es la que le falta a esta gente, la que nos falta a nosotros en millones de cosas. Por eso, por falta de plata, se murió un nene de 11 años, se llamaba Francisco Montivero. Mirá su historia. Hola, ¿qué tal? Contanos por qué, siendo tan joven, estás afiliado al PAMI. Bueno, en 2008 me agarró una enfermedad que se llama hemocromatosis. Es una enfermedad rara, me sube el hierro en la sangre. Y bueno, me jubilaron. Desde que yo me jubilé, empecé a tener la obra social de PAMI. Para vos y toda tu familia. Sí, para mí, mi esposa y mis dos hijos. Francisco, que falleció el 24 de julio pasado, y Fernanda, Francisco de 11 años y Fernanda de 3 años. ¿Y qué pasó con Francisco? El 17 de junio fue la primera vez que, como era una de la mañana, vino a la pieza de nosotros, nos dijo que se sentía mal. Y estaba agitado, pero no estaba, no se veía mal. Pedí la ambulancia de PAMI. Lo llevamos a la clínica, que queda acá 20 cuadras, quedará la clínica. Lo bajamos en una silla de ruedas, yo con el doctor, y apenas nos vio el de María Mater, nos dice, acá no hay pediatría. Y dice, pero si él tiene la credencial, a él le corresponde acá. No, no, acá no hay pediatría. El de la ambulancia agarró, se subió a la ambulancia y se fue. Lo dejó ahí. ¿No les dijo nada? No, no dijo nada. Agarró y se fue. No, no, yo me tengo que ir, yo tengo orden de dejarlo acá. Y vino un médico clínico y me dijo, mirá, yo no sé qué hacer. Y lo veían fuera. Yo creo que ahí sí, lo empecé a ver cada vez peor. Pero hacé algo. No, no sé qué hacer. Bueno, lo tuvieron así sentado en una silla con una mascarita de oxígeno hasta las 4 de la mañana, hasta que vino una neonatóloga, que no es pediatra, pero más o menos. Dice, no, hay que entubarlo. Dice, pues está mal este nene. Bueno, y dice, hay que trasladarlo a un centro con terapia intensiva. Más o menos 4, 4 y pico, empezamos a pedir el traslado a PAMI. Todo el día pedimos el otro día, llegó a las 11 de la noche el traslado. ¿Todo ese día estaban ahí en el hospital? Sí, todo el día ahí, sin estar en terapia. ¿Y Francisco cómo estaba? No, él estaba en coma farmacológico. Bueno, la cuestión es que la ambulancia llegó a las 11 de la noche después que yo fui a hacer una denuncia policial por abandono de personas. Ustedes llamaban a PAMI. A PAMI, a PAMI. ¿Y la gente que te atendía, qué te decía? Que no hay ambulancias pediátricas, no tienen que estar tratando de conseguir. Que nos dijeron que chocó la ambulancia. Llegó a las 11 de la noche la ambulancia, lo trasladaron al hospital privado sudamericano de La Plata. El 29 le dieron el alta y lo trajimos para casa. Pero esos días, cuando él vuelve, él como estaba, como era su vida, era igual a Francisco antes de irse. No, ya no fue al colegio. No olaba, estaba débil. El 23 de julio, estábamos comiendo y lo noto así nervioso. Se empezó a comer las uñas. Le digo, Fran, le digo, ¿qué te sentís mal? Y no me contestaba. Le digo, bueno, vamos a la guardia del hospital, al materno infantil de acá de Varela. Le digo, que te revisen. Bueno, lo llevé. Y a la una de la mañana me dice, mirá, el nene está bien. Andá a tu casa tranquilo. Lo trajimos a casa a la una de la mañana. Se acostó a dormir y a la dos de la mañana se sentó en la cama y ya no habló más. Se sentó y cerró los ojos y se quedó duro. Y pedí la ambulancia de PAMI. Pasaron 10 minutos, lo cargué, lo llamé a mi tío, lo cargamos al auto y lo llevamos al materno infantil de Varela. Cuando llegábamos, dos y pico al materno, nos dice, entró con un paro cardiorrespiratorio, el nene, me dice. La misma doctora que me había mandado a casa me dijo que estaba bien. Bueno, lo sacaron del paro. Me dice, está muy grave, está muy grave, Francisco. Necesitá. Esto es un hospital, me dice, pero no hay terapia intensiva. Yo no podía creer, en el hospital de Varela no tienen terapia intensiva pediátrica. Empezamos la lucha con PAMI a pedirle, por favor, yo le imploraba, mandame la ambulancia. Entonces yo le decía, si querés después descuénteme por recibo de sueldo, la pago yo a la ambulancia. A medida de la llama nos dicen que chocó la ambulancia en Avellaneda, de vuelta. Y bueno, nos cansábamos de llamar y a las cuatro y pico fue la última vez que llamamos, que incluso nos trataron mal de PAMI, nos dijeron que el nene por lo menos estaba siendo asistido en un lugar y 16 y 30 murió mi hijo. Entonces el médico yo le pregunté qué hubiera pasado si lo llevamos otro al centro donde tenía que estar. Nos estaban esperando en el hospital italiano de San Justo. Y el médico me dice, mirá, acá hicimos todo, me dice el médico, pero la verdad él necesita una terapia, me dice, esto no es una terapia. ¿Cuántas horas estuvo Francisco esperando la ambulancia? Y a las cuatro de la mañana le empezamos a pedir y él falleció 16 y 30. Después me dijeron los médicos que llegó una ambulancia como a las ocho de la noche al hospital. La ambulancia pediátrica, de PAMI. O sea, ya de la tarde. Yo preguntaba recién fuera del micrófono, ¿qué pasa? ¿Qué dice el PAMI de esto? ¿Y qué pasó, Nico? No, nada, decidieron no respondernos como hacemos siempre, llamamos cuando hablamos de los funcionarios y de los organismos públicos, nos comunicamos para tener la versión, el PAMI decidió no hablar, lo que nos dicen funcionarios vinculados a la comunicación del gobierno off the record es que hay una orden directa de Cristina que le hizo a sus funcionarios que no pueden hablar con nuestro programa, con vos. ¿Con nuestro programa particularmente? Sí, no pueden hablar. Está, bueno. Luciana Geuna, vos cubriste el caso de Francisco Montivero. ¿Cómo va? El PAMI tampoco llamó a la familia Montivero. ¿Nunca? Nunca. Hoy, digamos, esto fue en julio de este año, al día de hoy nunca llamaron. ¿Qué es lo que pasó, qué es lo que hizo la familia como para tener un poco de justicia? Hizo dos denuncias. A las dos semanas de la muerte de Francisco hace una denuncia en la unidad fiscal de Florencio Varela que está a cargo de Roxana Jiménez y otra denuncia en una unidad fiscal especial que tiene la Procuración General de la Nación del PAMI donde es el único lugar desde el que llamaron a los padres de, digamos, no habían llamado nunca y los llamaron para decirle que las grabaciones en las que se los escucha llamando a la ambulancia son increíbles. O sea, están llamando, rogando y no les mandan la ambulancia. Ellos pudieron grabar eso. En la gestión de Ocaña lo que se consiguió es que justamente para que, para casos como esto, para que la gente tenga defensa frente a situaciones de este tipo donde no pueda ser la palabra de uno contra el otro se graban las comunicaciones. Entonces, la unidad fiscal de PAMI en ese momento lo que hizo fue le pidió al PAMI las grabaciones, o sea, el PAMI está en conocimiento de que hay causas judiciales y aún así no los llamaron. Ahora, ¿qué pasa con la causa judicial? Digamos, la unidad fiscal lo que hace es recabe esta información y la manda Florencio Varela. El padre, acá no salió en la nota, dice que él pidió una autopsia y que lo que recibió dos meses y medio después fue una carta diciendo que los órganos ya no estaban en condiciones de hacerse una autopsia. Ahora, ¿qué nos dicen en la fiscalía? Que lo que pasa es que en realidad con todo el material allanado de las historias clínicas se va a hacer un peritaje que ese peritaje va a permitir ver si se puede imputar a alguien o no por esto, o sea, al día de hoy no hay imputados. Y ese peritaje, créase o no, recién tiene fecha de comienzo en marzo. ¿Y el hecho de cuándo es? Julio. O sea, se murió en julio, no tuvieron autopsia por una cuestión que los médicos fórense opinaron que no es necesario porque se basa en ver las historias clínicas, pero lo concreto es que lo que permitiría saber si hay, digamos, qué responsables hay, a quién es imputar, llamar a alguien, lo que sea, todo eso se va a hacer recién en marzo. Ese es el tiempo que está teniendo la justicia en este momento. ¿Hay otras causas judiciales con las preguntas? Vamos a hablar específicamente de la unidad fiscal PAMI, porque las unidades fiscales están propuestas por la Procuración, tenemos una placa. Las unidades fiscales, se investigan justamente los delitos en distintos, hay distintas unidades fiscales. En este caso, la del PAMI fue muy famosa en su momento porque la tenía adelante Carlos Stornelli, que hicieron cientos de denuncias cuando estaba Ocaña, que incluían casos de este tipo, casos de corrupción, un montón de casos. Después de que él se va a la gestión en la provincia de Buenos Aires, la Fiscalía queda a cargo de distintas personas, ahora está a cargo de Sabrina Námer y Pablo Pique, que están llevando adelante la unidad fiscal de alguna manera, pero lo concreto es que para que dé una idea, la poca especialización o el poco rol que se le da a esto desde la Procuración, es que la fiscal no solo está a cargo de esto, está a cargo de la fiscalía de un tribunal oral con las causas del Senado, está a cargo de otra fiscalía de delitos contra la reputación pública. En ese estado está la fiscalía que tiene que investigar casos como esto y que tiene este presupuesto, o sea, el presupuesto... por reglamento de Procuración, pero es la plata que se destina a este tipo de cuestiones. O sea, es que este año al final no llegamos a hacer un programa sobre el presupuesto y ya ahora no lo vamos a hacer tampoco porque nos quedan suponiendo que sigamos el domingo que viene y nos quedarían dos programas. Ah, acordate que el 16 hacemos el programa con gente, después te vamos a decir dónde, pero dejate libre ese domingo, el domingo 16 porque nos vamos a encontrar en la calle. El otro domingo, el domingo que viene te digo dónde. Vamos a hacer un programa sobre el presupuesto si es que estamos en el aire el año que viene y si es que hay canal por lo siguiente, porque, sí, yo ya lo tengo por cávara porque ya hablábamos de González Gaviola, me dieron una patada en el orto, estuve ocho años afuera, hoy lo vi a González Gaviola en el tape y digo, bueno, se cumple la metáfora una vez más. Igual nos vamos a arreglar para estar juntos de todo modo. ¿Por qué es importante hablar del presupuesto? Porque siempre se dice que no hay guita, guita hay, el tema es en qué carajo se la gasta. El presupuesto es una discusión política que tiene que ver con cómo se reparte la plata que hay. No es que no hay plata, hay plata y nadie le da pelota al presupuesto y en el Congreso se vota automáticamente y ya después cuando nos damos cuenta es tarde. Habría que discutir el presupuesto antes de aprobarlo, antes de que se apruebe, sería bueno que la gente participara de esa discusión. Porque pasan, por ejemplo, cosas como esta o como millones de otras cosas a donde la guita se termina destinando a cosas ridículas en cambio de destinar la cosa a situaciones en las que hace falta. Perdón. Uno de los casos que estábamos hablando antes que es el paradigma de los hechos de corrupción en el PAMI es además de Matilde Menéndez ¿Quién? ¿Te acordás? El de las dos manos. Al derete. Al derete. Tenemos una placa que es para que por lo menos nos preguntemos qué había pasado con las causas y dos que todavía se están investigando y que una vez que lleguen recién ahí estamos hablando de 15 años después. ¿Están esperando a juntar 20 para hacer rejuicio? No, porque lo que la Cámara decidió... ¿Que es un cumpleaños? No, porque como son todas denuncias sobre la misma gestión la Cámara lo que dijo es lo que estamos investigando es una gestión que era corrupta que en ese sentido tiene criterio pero para que tengamos un ejemplo de lo que es la justicia la demora de la justicia esto empezó en 1999 ¿en qué año estamos? En el 2012 creo 2012 y todavía no estamos ni cerca de empezar los juicios orales por esta causa porque una vez que suban las dos que faltan después hay que esperar que el tribunal oral tenga espacio tiempo y fecha para empezar los juicios contra el derecho. Esa es nuestra recomendación para el derecho. Vos sabés que está por venir el 7 de hoy y me dicen que vamos a redecorar el estudio ¿no? Ahí en el pasillo me parece que están viniendo a eso. Ah, mira, ahí la vemos. Ah, mira, la arquitecta Gisio parece que trae una pirámide. Vamos a un corte acomodamos la pirámide y venimos en un segundo. Dale. ¡Gracias! Bueno, es que ayer sábado primero de diciembre fue el día mundial contra el SIDA y la gente de la Fundación Huesped lanzó una campaña que se llama Yo También y decir Yo También es invitar a otros a que lo digan. Entonces hicieron estos carteles se supone que yo ahora hay mucha gente del canal que ya los ha firmado. Ahora estoy tratando de que una tiza escriba lo cual es un logro. Ahí está. La nata y esto es la historia. Yo también en este caso yo también creo en la igualdad de derechos. Ahora te toca a vos. Llama al 011 6776 6464 es fácil. 011 si lo estás viendo en pantalla. 011 6776 64 64 o metete en www.yotambien.org.ar y colaborá con la Fundación Huesped donando desde un peso por día con tu tarjeta de crédito. Un mango por día con tu tarjeta de crédito. De tener al VIH es posible si vos decís yo también. Bueno, vos es que me decían que a partir de... Buenas noches. a todos y a todas. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar comienzo al acondicionamiento del estudio para el 7D. Aníbal, ¿dónde estás? Acá estoy, presidenta, aquí estoy. Aquí le traigo la pirámide. Aquí le traigo. Cuidado, cuidado. Cuidado. Me voy a tragar un cámara, me voy a tragar... Aquí le traigo la pirámide. Acá le traigo su símbolo de arquitecta egipcia. Presidenta, mire que bien. vieron acá en el centro del estudio. Así viene egipcia, ¿bien? Así, Aníbal. Vamos, vamos, vamos. Allá pararon de aplaudir. Vamos a rebautizar este estudio. Aníbal, a ver, tráeme... Ay, ¿cómo se llama esta? Aníbal, la plaqueta. La plaqueta. La plaqueta, eso es, con el nombre del nuevo estudio. Aquí le traigo la plaqueta, presidenta, acá tiene la plaqueta. Ay, Aníbal, qué original. Muy bien, Aníbal, ¿a quién le robaste la idea, Aníbal? A usted, presidenta. En realidad, usted me inspira, presidenta, eso es lo que ocurre. Muchas gracias. Aníbal, a ver, ¿dónde están las sillas, Aníbal? La silla, la silla, la silla, ¿dónde están las sillas? ¿Dónde están las sillas? Corra, 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 corra. ¿Dónde están las sillas? Vamos, Aníbal. Acá está en la silla, presidenta. Aquí tiene la silla para nuestro periodista y aquí está la silla para el invitado opositor. ¿Eh? ¿Qué le parece? Muy bien, Aníbal. Me encanta que sea bien alta. Nuestros periodistas tienen que mirar desde arriba a la oposición para demostrarles lo que son verdaderamente unos pigmeos insignificantes. Continúe, Aníbal, por favor. A ver, a ver qué me puede traer. A ver, la foto, Aníbal, la foto, traiga la foto. ¿Dónde está la foto? La foto, la foto, traeme la foto. Pone la foto que te pedí, pone la foto que te pedí. Ahí está, ahí está la foto. Ahí está la foto, presidenta, mire la foto, mire la foto. Así me gusta, Aníbal. Así está siempre presente. Así es, siempre presente. Es lo mejor que hay para mirar, presidenta. Yo de hecho tengo una estampita de él en mi billetera al lado del único dólar que me permitió conservar. Muchas gracias. A ver, Aníbal, continuemos. ¿Dónde está la mesa de mármol de Carrara? En la aduana, presidenta. Es que nadie le avisó a Moreno que la mesa era para usted. ¿Y las cortinas de seda de China? Se las llevaron los muchachos de la cámpora, presidenta, porque creyeron que era para la obrita de teatro de un jardín de infantes. Pero corre la cámara, corre la cámara de Acache, Presidenta, no se ponga nerviosa, no se ponga nerviosa. Permítame hacerle una consulta. ¿Qué decisión vamos a tomar con el personal del canal, presidenta? La gente no se toca. No, no, no. Wiñazky, a ver, Wiñazky va de portero, la jeuna, la jeuna va de telefonista. Muy bien, presidenta. Y este público me los cambian a todos, público de conchetitos de San Isidro. Se van todos, se van todos y tráiganme 300 de los míos, total, lo paga el ANSES. Hola, señora. Hola. Buenas noches. Aníbal. Hola. ¿Qué hace? Está acá en todos lados, tiene que estar. Pero por favor, presidenta, te pido por favor, manteneme trabajo, porque yo acá estoy estudiando para ser actriz. ¿Y sabe qué? Ford me dijo que yo puedo actuar muy bien. ¿Sabe qué pasa, presidenta? Ojo, que al gabinete suyo le gusta la sueca. Incluso Bernie la pidió en caso de tener que resolver un asunto de síndrome de Estocolmo. Y a mí no me vendría nada mal aprender sueco tampoco, presidenta. ¿Ves? No soy insensible. No, no, no. No. Oh, oh, oh. Por eso, te vamos a dar una prueba. A ver, actúa a sede locutora de cadena nacional. Bueno, de partir de este momento se dirigirá al país la presidenta de los 40 millones de pesos. ¿Pero cómo de pesos de argentinos? Pero querida, ¿qué dice? ¿Cómo andás? No puede ser locutora, no se entiende un carajo cuando habla. No puede ser locutora. Estoy todo el año tratando de que se le entienda o se entiende nada, hay que subtitularla, ¿me entienden? ¿Todavía estás acá? Sí, no, todavía no es gente. Gordito, golpista. Falta, falta una semana. Escúcheme, yo sigo con el programa y es más, usted ya sabe incluso cuál va a ser la cortina de ustedes a partir de este momento. A ver, ¿cuál va a ser, gordito? Ojo, escuchá. Ya se acaba, ya se acaban los dueños de la verdad. Ya se acaba, nadie tiene coronita. Ojo con esto porque es en serio la gordina, no es el coda. Esta gordina la hizo la Universidad de La Plata. Báilela, va a ver el gordito, baila un poquito, cante, y canta y baila, lo dejo después del 7D, lo dejo después del 7D. de la Antártida, y baila aquí y acá. Vamos todos a cantar. Es que, 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 ya se acaban los dueños de la verdad. Tengo, no, no, la semana que viene, yo ahora tengo que seguir el programa, en serio, les pido disculpas. No lo tome a mal, yo le aconsejo que vayamos a redecorar el otro estudio y dejemos al gordogolpista que le queda poco tiempo, presidente, tampoco. Gracias. Y a vos, gordito. Me da impresión cuando me mire. Chau, 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 chau. Chau, gordito golpista. Chau, chau, gordita. Chau, gordita. Esto que, para bajar, bajar un poco, bajar un poco, bajar un poco. Esto que estás escuchando es el serio. Esto es una canción que hicieron en la Universidad de La Plata y que Víctor Hugo Morales pasó el otro día en la radio y se supone que es la canción de los militantes kirchneristas sobre el 7D. Bueno, la letra no es muy sofisticada, es Jean Paul Sartre y los arreglos, no sé si son de Gershwin, míralo. Nos vamos al corte con eso. Nuevos tiempos vienen con pluralidad. En el aire una ley que nos representa a todos. Si somos de un pueblito, somos de la capital. El momento llegó, hay señales para todos. Argentinos a cantar.